...la soberanía, quien la puede y debe convocar. Los venezolanos hemos de recordar que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Artículo 347 de la misma Constitución. Solo él puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución ha sido violada nuevamente. Y el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral avalan lo que propone el Ejecutivo sin tener en cuenta los principios básicos de la democracia participativa establecidos en la Constitución.